El 1 de noviembre del año 2011, Carla, una joven de 17 años, estaba arreglando la sala de su casa cuando uno de los juguetes de su sobrino se encendió y empezó a seguirla por toda la sala. El carro encendió sus luces y movía el timón como si alguien estuviese conduciéndolo. Carla, anonadada por lo que estaba sucediendo, corrió hacia sus padres para contarles lo que estaba pasando, pero ellos no le creyeron. Desde aquel día, la joven empezó a vivir diversos sucesos dentro de la casa. Esto la tenía un tanto nerviosa, al punto de no poder dormir. Sentía ruidos extraños, pasos, voces que con el pasar de los días fueron afectando su estado emocional. Sus padres, al notar que Carla poco comía, dormía y se relacionaba con las personas, decidieron prestar más atención a la situación de su hija. Una noche, decidieron dormir junto a ella para comprobar qué era lo que estaba sucediendo. A ellos les costaba trabajo creerle a su hija. Pensaban que solamente estaba llamando la atención. Aquella noche, cuando todos dormían tranquilamente, el padre de Carla abrió sus ojos porque notaba a su hija un tanto intranquila. Estaba incómoda. Era como si estuviese teniendo una pesadilla. Se movía bruscamente en la cama y repetía frecuentemente la frase, Bájate de mi cama. Su padre sintió escalofríos al ver a su hija en aquella situación. Pero más miedo sintió cuando él empezó a sentir lo mismo que ella. El padre de Carla sentía como algo o alguien al cual no podía ver brincaba en la cama donde ellos estaban. Estaba tan asustado que decidió llamarle a su esposa y contarle todo lo que había sucedido. Al día siguiente, Carla estaba peinándose en el espejo cuando sintió que algo acariciaba suavemente su cabello. Estaba paralizada. No podía moverse. Cuando dio la vuelta, notó en la esquina de su habitación un niño acurrucado. Tenía un sombrero enorme, el cual cubría gran parte de su cuerpo. Y con una voz un poco llorosa, le pedía a Carla que se acercara a él. Pero cuando ella notó que los pies del niño, que estaba de espalda, estaban completamente torcidos, salió corriendo de la habitación. Poco después de aquel suceso, Carla y sus padres tuvieron que mudarse de aquella casa. Debido a que seguían ocurriendo hechos extraños, los cuales nunca tuvieron una explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!